Y que importantes son los voluntariados de personas que se reúnen, sobre todo mujeres, ahorita escuchamos por parte del Hospital Civil de Guadalajara, pero conozcamos otro ejemplo, el voluntariado de la Unión Ganadera. Se encuentra con nosotros su directora, Rosalinda Pérez Ceballos. Bienvenida a Revista Jalisco. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es muy joven este voluntariado. Hace cuatro años que iniciaron con esta labor. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un voluntariado de la Unión Ganadera de Jalisco? Sí, mira, se ve la necesidad de... La Unión Ganadera es una institución moral no lucrativa donde atiende a los ganaderos. Se empieza a recurrir ganaderos de diferentes municipios a solicitar ayuda de estudios de laboratorio, medicamentos, operaciones y solicitan el apoyo a Unión Ganadera. Entonces se forma este voluntariado con esa finalidad de poder apoyar a este gremio ganadero que muchos de los ganaderos, bueno, pues tienen dos vacas, son personas de muy bajos recursos y que a través de hospitales civiles ellos vienen, recurren a sus consultas, a sus operaciones y nosotros apoyamos a ellos con estudios de laboratorio, gastos funerarios, medicamentos, transporte para que vengan de sus pueblos a atenderse. Tenemos varios pacientitos de ganaderos que tienen cáncer, entonces vienen a sus quimioterapias y nosotros pues apoyamos con eso. ¿Sólo apoyan a familiares que pertenezcan a esta tarea de la ganadería o hay otras tareas que ustedes también están recaudando fondos y destinándolos? Sí, hay otra parte que nosotros estamos a través de los hospitales civiles, apoyamos con 300 kits de higiene cada semana donde los repartimos en todas las áreas del hospital, pabellones, ginecología, VIH, todos los fines de mes nosotros vamos, que son las esposas de los ganaderos y repartimos estas bolsitas de kit que contienen papel de baño, rastrillo, jabón, pasta de dientes, que de alguna manera es una necesidad para los pacientes. Hace cuatro años se iniciaron, pero me imagino que no fue fácil, había mucha voluntad, pero hay que empaparse de conocimiento también, cuestión de las enfermedades, de los costos, del traslado, de qué instancia me puede apoyar. ¿Cómo ha sido este trayecto de estos cuatro años y en tu caso, Rosalina? Sí, mira, bueno, hemos tenido un gran apoyo del hospital civil, de su presidenta, la maestra Esther Cisneros, así como de trabajo social, porque a través de trabajo social ellos se comunican con nosotros para ver, tenemos un pacientito que le hace falta un estudio de laboratorio, un medicamento, entonces como voluntariado nosotros apoyamos también en diferentes, este año tuvimos, pues se está viendo ahí primeras comuniones, apoyamos al grupo cómplices con tapitas, todas las señoras reunimos tapas y traemos para podernos sumar a otros voluntariados, pues hemos estado trabajando muy de la mano con el hospital, con trabajo social, con otros voluntariados que de una manera, bueno, es la mejor manera en la que nos podemos pues hacer este trabajo sumándonos a otros voluntariados. Y siempre se echa la mano, este, cuando se necesita el recurso y un evento, pues no surgen todos los fondos que se quisieran, siempre hay ganaderos que ponen, que dicen, pues esta vez yo pongo de mi dinero, ¿hay voluntad por parte de los empresarios, de los ganaderos? Sí, sí hay voluntad, mira, nosotros este, tenemos varias actividades en el año, tenemos un curso de verano, este, que hacemos en general, para el público en general, y este, ahí pues recaudamos fondos, ahora en Expo Ganadera, este, nosotros ponemos la minigranja, de alguna manera ahí también se recaudan fondos para poder llevar las acciones a truistras todo el año, ahorita estamos invitando a las personas a la comida con causa, que será este viernes, 21 de octubre, a las 3 de la tarde, ahí en nuestro auditorio de la Unión Ganadera, vamos a tener al Mariachi Nuevo Tecalitlán, y estamos promocionando esto, pues para, tenemos una cuota de recuperación de 400 pesos, que les incluye la comida, la bebida, y bueno, el concierto del mariachi. ¿Cuánto se pretende recaudar con este evento, y ya hay una tarea específica, un motivo específico para destinar el recurso? Así es, mira, nosotros el, la cuota todavía no tenemos cuánto, porque sí hay personas que compran sus boletos, algunos, pues, este, también nos quedamos con algunos boletos que también no van, se hicieron 500 boletos para poder recaudar aquí, este, esta cantidad, y esto sí se tiene destinado, pues, para seguir apoyando nosotros con estudios de laboratorio, medicamentos, los kits de higiene personal, y pues todo esto lo hacemos a través de los hospitales civiles. Y lo de la granja, la minigranja, que el costo es de 10 pesos. Es de 10 pesos, sí. Esa, cuánto pretenden reunir un estimado, y esa, ¿hay una tarea ya también específica? Sí, claro, también, todo lo que se recauda, no, este, no tengo un estimado, porque varía cada año, es una cuota de, de 10 pesos. Sí, a veces tenemos mucha afluencia de niños, algunas veces no, entonces, pues, no sé, logramos recaudar, no tengo una cantidad exacta, este, después de gastos, porque nosotros, pues, pagamos personal, pagamos, este, todo lo que se requiere para, una renta también para la granja, y de alguna manera, lo que nosotros resta ahí, esa utilidad, bueno, se utiliza para que todo el año, junto con cursos de verano, con comidas, con otras acciones altruistas que hacemos, pues, podamos, este, poder cubrir todo el año, este. Es el mes estrella, octubre. Sí, es el mes estrella. ¿Qué viene para el resto de, de los meses para finalizar este año? ¿Hay unos eventos importantes que van a tener ustedes? Ahorita, en este año, nosotros terminamos en noviembre, y a partir de enero, bueno, pues, empezamos a, a tener proyectos nuevamente de cursos de verano, pretendemos hacer también, continuar con primeras comuniones, que hacemos para niños que están enfermos, este, tenemos las comidas del voluntariado, y bueno, tenemos capacitación, este año tuvimos capacitación a, a personas, a través del DIF de Huejúcar, Jalisco, y logramos recorrer a, a tres, juntar a trescientas mujeres, donde se les llevó una capacitación, este, de aquí, del voluntariado, llevamos una conferencista, para que estas señoras puedan, eh, tener, eh, pues, un conocimiento más de, de, de qué pueden emprender, qué es lo que pueden hacer, entonces tuvimos muy buena aceptación, y vamos a seguir haciendo nuestras capacitaciones en los diferentes municipios. Rosalinda, ¿qué tanto se involucran con las historias de los pacientes, de esas personas que necesitan ayuda? Pongamos un ejemplo de un niño con cáncer, que lo ayudan a estudios, llega a recurso, pero se acuerdan de ese niño, van a la, a la comunidad de donde es, lo visitan, hasta dónde llega el, eh, su participación como voluntarias, como gremio de los ganaderos, que están dando seguimiento a las necesidades. Sí, mire, el apoyo que se da a través de los hospitales, bueno, se lleva nada más el recurso a través de trabajo social, las personas que sí, eh, son del gremio ganadero, niños que vienen de, tenemos un niño que está de Guirradica, Jalisco, de Bolaños, y este niño sí, le damos seguimiento, ahorita, bueno, ya se operó, ya hizo su tratamiento, y vamos, vamos llevando el seguimiento con el niño hasta que termina su, su tratamiento. Perfecto. ¿Cuántos niños o cuántas personas en este momento están apoyando? Ahorita en el año teníamos ocho de diferentes edades, la mayoría, pues, de diecinueve, tenemos ahorita uno de tres años de la zona de Villa Guerrero, que está también, viene a hospitales civiles, estamos apoyándolo con el transporte y con sus estudios de laboratorio que no le cubre el Seguro Popular. ¿Se van ustedes a las comunidades a checar la situación de quienes están en este sector de la ganadería para ver quién realmente necesita o quién lo necesita de manera urgente ese apoyo para priorizar el recurso? Sí, este apoyo nosotros nos apoyamos con el DIF de cada municipio, ellos tienen trabajadoras sociales y ellos nos apoyan haciendo el estudio socioeconómico que necesitamos y de alguna manera hacemos ese vínculo, siempre nos apoyamos con los DIF de estos municipios. Decimos las esposas de los ganaderos, pero se involucra, me imagino, toda la familia, las hijas, los hijos, también están en estas tareas de apoyar al prójimo. Así es, y muchos de los hijos de las esposas que ahorita están dentro del voluntariado también recurren con nosotros al hospital. ¿Y los caballeros? ¿Los caballeros? Porque sí, es el dinero, pero más allá de conocer las historias, de saber en qué se está destinando el dinero. Sí se involucran, de alguna manera, bueno, porque saben que las esposas están yendo a un lugar, qué es lo que se está dando, y de alguna u otra manera, pues sí, sí las apoyan mucho. Pensaban que iba a caminar de esta manera a cuatro años de que inició este voluntariado. Estos resultados, ¿cuál es el balance que ustedes tienen? ¿Es positivo de lo que han hecho? Sí, sí es positivo. Mira, hemos, sobre todo sumando esfuerzos con otros voluntariados, hemos hecho vínculos muy importantes, que creo que es lo que fortalece un grupo. Hacer vínculos con otros voluntariados, apoyamos, pues ahorita con el de cómplices, hacer, recaudando tapitas, PET, todo esto. Por eso, apoyamos también a otros voluntariados que nos vinculamos para tener más fortaleza. ¿Tú has estado desde hace cuatro años en este voluntariado? Sí, así es. Hay un antes y un después de Rosalinda, con esta labor que estás haciendo, personalmente, ¿qué te ha dejado? Personalmente, me ha dejado un crecimiento, una trascendencia como ser humano. Creo que es una de las mejores formas de crecer, de conocer, de estar en contacto realmente con el dolor de los demás. Y cuando ves al ciudadano, a las personas a quienes les pides tu ayuda, todas las mujeres que están involucradas en esta tarea, si ves esa disponibilidad de apoyar, si somos sensibles, tenemos una sociedad sensible o nos hace falta? Nos hace falta. Sí hay muchas personas que son sensibles y apoyan de muy buena voluntad, pero hace falta, hace falta que se apoye más. Hay muchas necesidades. Pues hace falta recurso y usted se puede ir a este evento que va a ser el próximo viernes 21 de octubre, a las 3 de la tarde, en el auditorio principal de la Expo Ganadera, una cuota de recuperación de 400 pesos, donde van a comer muy rico y van a disfrutar de la música del mariachi, con el mariachi Nuevo Tecalitlán. Gracias por habernos acompañado esta mañana y que les vaya muy bien en este evento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, que se con nosotros comunique, se recuerde que tenemos pases para las fiestas de octubre, son cuatro pases familiares, 30 30 53 07, regresamos. Gracias.